Música Gente, bienvenidos a un nuevo video Nos vinimos para Los Pizarros Acá es un pueblo que está en el sur de Tucumán En el partido de La Cocha Sería Vinimos con un amigo que está ahí atrás Como pueden ver Nos vinimos a recorrer la cascada que no pudimos visitar En un video anterior que se los voy a dejar por acá o por acá Donde pueden ver por qué no pudimos llegar Vamos a ver si podemos cruzar el río Y qué nos dispara el camino Nos vemos más adelante Música El acceso para el sendero es Ven esa casa, nosotros estábamos de aquel lado Caminábamos todo por allá, cruzamos por las piedras Y está esta casa que es una propiedad privada En teoría deberíamos avisar que estamos acá Pero estuvimos llamando y no apareció nadie Así que dado que llegamos hasta acá Ya fue Le vamos a dar acá José peleando con los mosquitos Es una caminata larga Según acá mi guía que son como unos 7 kilómetros Así que vamos a meterle que tenemos un viaje largo Nota mental gente, traigan repelente Traigan repelente Que acá Los mosquitos son duros, eh Está lleno de genes que te lastiman al picarte Y pica bastante Así que nada, sépanlo Acá tenemos el agüita Ahora vemos para dónde vamos a ir Tercer cruce de río Arroyo Check Vamos por el cuarto Si no fuese por las piedras que son bastante resbalosas No habría problema Pero Es el inconveniente Bueno, como pueden ver es bastante Complejo El camino O sea No complejo Sino que Tiene bastantes obstáculos Pero bueno Vamos a llegar Vamos a llegar Dejo de filmar porque tengo que cruzar acá Y Puede haber un problema Chequen esa vista Ahí Está el salto de agua Vamos a tratar de llegar Lo más cerca que se pueda Vamos a tener que ir por el agua No va a quedar otro Hasta acá fueron 3 kilómetros y medio más o menos Eran 7 y vueltas parece Así que ahora Vamos a tratar de llegar Hasta la olla de la cascada Ahí está José Buscando un camino Vamos a ver Cómo se ve abajo Desde acá Hermoso En esta caminata Es difícil Los últimos 500 metros Hay que Nada Venir con calzado para agua Fundamental Y hay que tener cuidado No resbalarse En la piedra mojada Después Lo que es el camino Más largo O sea El 90% del camino Es súper sencillo Obviamente está Bastante alto El pasto Y la maleza Así que vengan Con pantalón largo Se los recomiendo Bueno gente Estamos Ya llegando al auto Me faltará Más o menos Unos Kilómetro Kilómetro Y medio Entre unos 15 Unos 20 minutos Más o menos De acá La idea es ir a un dique Que está A la entrada del camino Que es el dique Los Pizarros Vamos a ver Qué hay para ver ahí Como siempre Unas tomas Y vamos a mostrar Un poco más De los hermosos lugares Que tiene Tucumán Ahí nos vemos En teoría se puede llegar Hasta allá No sé si lo ven Ahí Hay como No sé Será Un puente O algún tipo De artefacto Que tiene Que tendrá que ver Con Con este lago El embalse de agua La papa Claro Acá está más lindo Como verán Hay gente que viene acá Dija mugre Nada más eso Queda feo Un lugar tan lindo Lleno de mugre Bueno es un espejo De agua bastante grande Vamos a buscar información Y obviamente Lo vamos a poner En la descripción del video Y hay los pececitos Hay bastantes No sé si se llegan A ver por ahí Bueno Vamos a hacer una toma acá Y Nada Como siempre Nos vemos En un rato Amigos Hemos llegado al final del video Como siempre Si les gustó Regálenos un like Suscríbanse al canal Compartan los videos Y será Hasta una nueva aventura No va no Molly Choco Ni No No Gracias por ver el video.